La noche está prendida y los dos sabemos del otro la intención Ya se siente el efecto el alcohol hace que perdamos el control Del trago se siente el efecto y a tu lado mami yo me siento completo Te juro te echaba de menos, es mucho tiempo mami extrañando tu cuerpo Del trago se siente el efecto y a tu lado mami yo me siento completo Te juro te echaba de menos, es mucho tiempo mami extrañando tu cuerpo Del trago se siente el efecto y a tu lado mami yo me siento completo Te juro te echaba de menos, es mucho tiempo mami extrañando tu cuerpo Yo ya quería repetirlo, con otra no es lo mismo Solo contigo es que me salgo de ese abismo Agradezco al licor por todo lo que hizo Y al destino porque él fue quien así lo quiso Y aquí estamos los dos disfrutando del otro Contigo tengo conexión Nos curamos el corazón porque lo teníamos roto Somos felices tú y yo La noche está prendida y los dos Sabemos del otro la intención Ya se siente el efecto el alcohol Hace que perdamos el control Del trago se siente el efecto Y a tu lado mami yo me siento completo Yeah, te juro te echaba de menos Es mucho tiempo mami extrañando tu cuerpo Ey, del trago se siente el efecto Y a tu lado mami yo me siento completo Yeah, te juro te echaba de menos Es mucho tiempo mami extrañando tu cuerpo Ey, ey, del trago se siente el efecto Y a tu lado mami yo me siento completo Yeah, te juro te echaba de menos Es mucho tiempo mami extrañando tu cuerpo Ey, ey, del trago se siente el efecto Gra jales De Masterson Poniendo la pista En los controles Dímelo, John Ey, 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 ey Estás una más